Me pongo en pie y viento fuerte a quien quiera que me quiera escuchar Acá estoy yo, planto bandera y que se venga el que me quiera enfrentar Hoy me he preparado, estoy en guardia, puño fuerte, estoy listo para hablar Que lo sepan todos, yo no retrocedo La mente clara de decirme si estoy listo y comienzo a discutir No esquivo el bulto, pongo el pecho y sin caretas, yo no voy a fingir Con argumentos, sin recetas, ni mieres, no apagarán mi voz Y aunque lo entienden yo no trazo ni me callo, oirán mi voz Puede ser que lo que diga no te guste, o tal vez te pueda yo incomodar Voy a ir a levantar la polvarea, agitando la alegría de vivir Pero no callarán mi voz, tu honor no comprarán mi rock La mente clara y idea firme, ya estoy listo y comienzo a discutir No esquivo el bulto, pongo el pecho y sin caretas, yo no voy a fingir Con argumentos, sin recetas, sin mis miedos, no apagarán mi voz Y aunque lo intente yo no trazo ni me callo, oirán mi voz Puede ser que lo que diga no te guste, o tal vez te pueda yo incomodar Voy a ir a levantar la polvarea, agitando la alegría de vivir Puede ser que lo que diga no te guste, o tal vez te pueda yo incomodar Voy a ir a levantar, voy a ir a levantar la polvarea, agitando la alegría de vivir Pero no callarán mi voz, tu honor no comprarán mi rock Voy a ir a levantar, 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 agitando la alegría de vivir